Por lo menos, no me acuerdo de Carmen. ¿Vale? Por el embarazo de Carmen. ¡Por el embarazo! Carmen Iñaki, Carmen Iñaki, Carmen Iñaki. Esto es lo que te quería contar yo de Carmen. ¿Te acuerdas que te quería contar en la habitación? Que no pude porque tú me mandabas callar y luego el monje y no te lo pude contar. Que echamos un rato estupendo. Horacio. ¿Qué fue a mí que se lo ha tomado bien? No pa'l agua, pa'l agua no, pa'l agua no.